Están los TEDx ahora mismo de la Policía Nacional trabajando ya en La Palma y quiero que Jota nos cuente a qué se dedican. Exacto, que nadie se alarme porque ya saben ustedes que se trata de una unidad de élite que está especializada en desactivar explosivos, pero no es el caso. Ahora están en la isla para realizar mediciones de la calidad del aire junto a la unidad militar de emergencias y también para asesorar a otros policías en el uso de lo que están viendo ahora mismo, de esas máscaras antigas que son muy necesarias, sobre todo en esas zonas más afectadas por las nubes de azufre que nos contaba hace un momento Mercedes. Vamos con nuestra compañera Natalia Rodríguez que nos va a contar cuál es la misión de los TEDx en la isla y en un momento vamos a hablar con ellos. Ya les adelanto que no es habitual que concedan una entrevista, así que lo vamos a escuchar en un momentito. Usar esta mascarilla o esta. La calidad del aire será la que decida en qué momento debemos usar cada una, pero ¿cómo lo saben los agentes de la Policía Nacional? Pues gracias a la brigada de los TEDx que se ha desplazado hasta aquí, hasta La Palma, para enseñar a estos agentes cómo deben actuar ante los gases que emite el volcán. Como comentaba que el CEO, el CEO, que había mucho, está bien, negativo. Concentraciones de dióxido de azufre son altas, unos 140 microgramos metro cúbico y la concentración de partículas ultrafinas también. Se recomienda permanecer en el interior de las viviendas. Desde que salgas sin la mascarilla notas como algo en la garganta, ¿sabes? No sé si será la ceniza, no sé si es el polvo en el aire, la cosa, pero sí cuesta un poco. Si llevas gafas y mascarilla es tolerable, si no, olvídate. En este punto muy cercano al volcán se encuentra este puesto de mando en el que se reúnen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para conocer la evolución del volcán y sobre todo la calidad del aire. La nube venía hacia arriba. Pues está ahora mismo Natalia con el jefe del grupo TEDx NRBQ de Las Palmas, el inspector Andrés, a quien agradecemos mucho que nos atienda, porque no es habitual que conceda entrevistas. Natalia. Sí, Susana, nosotros estamos aquí con el inspector Andrés, que se equipó hace poco menos de 24 horas que ha llegado aquí a la isla y tienen una emisión que está relacionada con uno de los temas que más nos está preocupando en el día de hoy, la calidad del aire. Buenos días, inspector Andrés, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. La primera pregunta que tenemos un poco es ¿cuál es el cometido que tiene su grupo aquí en la isla? Vamos a ver, yo estuve escuchando antes lo que hablaba. Nosotros somos el grupo TEDx NRBQ, ¿vale? No solamente nos dedicamos a temas de explosivos, sino también, como indican las segundas siglas, nuclear, radiológico, biológico y químico. Entonces, bueno, aunque lo nuestro es realmente el riesgo de amenaza terrorista, también, de alguna forma, el Sistema Nacional de Protección Civil nos ha encardinado en todos estos dispositivos de emergencias en tema de colaboración cuando existe un riesgo radiológico, biológico y químico. Estamos en un claro ejemplo de riesgo químico para la población y para nuestras unidades, fundamentalmente. ¿Y quiénes son los agentes a los que vais a ayudar y vais a formar estos días sobre este tema? Nosotros hemos venido aquí, en principio, como apoyo a las unidades de policía nacional que están aquí desplegadas, tanto UIP como la Comisaría de Santa Cruz de La Palma. Entonces, van a recibir una serie de material de protección a la que, obviamente, no están acostumbrados a utilizar. Entonces, vamos a darles unos pequeños cursos, unas pequeñas indicaciones, tanto en el manejo de ese material de protección como en la valoración del posible riesgo al que puedan enfrentarse y cómo hacer frente de manera más lógica y más segura al riesgo que pudiera ser que se tuvieran que enfrentar debido a las circunstancias que están ocurriendo aquí. Susana, no sé si desde Plató queréis hacerle alguna pregunta más al inspector. Yo quería saber qué consejos podríamos dar a la población, porque, claro, están escuchando, inspector, muy buenos días, que la calidad del aire, digamos, en términos de momentos del día, bueno, pues es peor, ahora mismo muy acotado en el paso y en los llanos, pero, claro, entiendo que los palmeros se preocupan. ¿Sólo tienen que preocuparse y sólo tienen que tomar, digamos, medidas especiales quienes trabajan o viven en esos barrios o todos los palmeros deberían protegerse? Hombre, lo fundamental, yo creo, es seguir las indicaciones de las autoridades. Vamos a ver, nosotros no dejamos de ser asesores. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, el punto en el que nos encontramos quizás es uno de los puntos de más riesgo en el que se accede a la población. Entonces, nosotros aquí nos dedicamos a hacer un monitoreo continuo de tanto la calidad del aire como de los posibles gases tóxicos que se estén emitiendo. Entonces, a partir de aquí, establecemos las primeras medidas de seguridad. Las primeras medidas de seguridad que, obviamente, a medida que te vas alejando del foco en el que existen este tipo de riesgos van disminuyendo. Eso quiere decir que si ustedes ven a la Policía Nacional o a los cuerpos de seguridad con unos determinados niveles de protección, esos niveles de protección son los mínimos que se deben utilizar en esa zona, en esa zona o en esa zona que están delimitando. Eso quiere decir que, bueno, que siguiendo las indicaciones de las autoridades aquí y teniendo en consideración nuestro monitoreo y todas nuestras tomas de datos, pues puede estar garantizado que de esa zona en la que nosotros excluimos el ingreso de la gente hacia afuera, la calidad del aire es óptima para que la gente no tenga ningún problema no tenga ningún problema en hacer vida normal. Inspector Andrés, por ejemplo, actividades al aire libre. Estoy pensando